Nada llega después ni antes Nada llega después ni antes De todo llega a su debido tiempo Ten paciencia sin desesperarte Y tus problemas se los lleva el viento Hay nada que ha salido en la vida Hay nada que ha salido en la vida Todo lo hizo mi Dios perfecto Todo el que sube y va pa' arriba Sabe que baja en cualquier momento Todo aquel que entra sale Y el que pega se lo olvida Todo aquel que entra sale Y el que pega se lo olvida El que sembran flores recoge flores El que sembran finas recoge finas Esta canción yo no la canto por envidia Y por decirle un mal para los demás Es para aquellos que se creen que están encima Y se le olvida que aquí nadie tiene na' Todo aquel que entra sale Y el que pega se lo olvida Todo aquel que entra sale Y el que pega se lo olvida El que siembra flores recoge flores El que siembra flores recoge finas El que siembra flores recoge finas Y si siembra espinas recoge finas Y no se le olvide Que el hambre se va Pero vuelve, vuelve Para mi querido hijo Leomé de Dionisio Muchas gracias papá Sangre de mi sangre Y la canción que le gusta a tu papá Jesús David Quintero me posa ¡Oyele, pollo! Muchos dicen que son amigos Muchos dicen que son amigos Pero no son amigos de nadie ¿Cuánto tienes pa' estar contigo? Si nada tienes tú, nada vale Ay, yo, yo Y yo no tengo resentimiento Y yo no tengo resentimiento Porque todos somos iguales Pero arde y me duele el pecho Cuando un amigo me desea male Y todo aquel que entra sale Y el que pega se lo olvida Todo aquel que entra sale Y el que pega se lo olvida El que siembra flores Recoge flores Y si siembra espinas Recoge espinas El que siembra espinas El que siembra flores Recoge flores Y si siembra espinas Recoge espinas Hubo una vez Que yo tuve un gran amigo Y sin negarle nada A cambio lo ayudé Ay, papá Yo tuve un igualito Y tengo a Dios de mi lado Y del testigo Que en un futuro Yo quería verlo bien Ahora quiere verme hundido Porque ya se lo olvidó Ahora quiere verme hundido Porque ya se lo olvidó Y no se acuerda Ni un poquitito Que nos sacó adelante Fui yo En vergüenza Carajo En nombre de Carmen Consuelo Les mando A Miguel Mahual Taliana Y Marro Pérez Mis pobrinos Tengo a mi madre Y a mi padre Lo más lindo Mis hermanitos Metido en el corazón Por ellos lucho Yo guerrero Y no me rindo Y un guardaespaldas Que me quiere Y es mi Dios Para todas las personas Que escucharon la canción Para todas las personas Que escucharon la canción Si los ofendo Ay me perdonan Si les llegó Entren en razón Con mucha voz Con mucha voz